Hola, buen día. Buenos días, aquí estamos iniciando el cafecito con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Silvio Carrasco, un hombre experto en todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos. Buenos días, Silvio, y una primera pregunta para ti, pero primero, saluda. Buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, Tony, buenos días, Santiago y el país. ¿Dónde han estado, Silvio? Esa es mi primera pregunta, antes de que Jaime aborde ya para... ¿Cuál es tu primera pregunta, Tony? ¿Dónde han estado Silvio en estos años? En este espacio que es mi... Tony, primero terminar mi saludo. En este espacio de televisión que es mi espacio favorito desde hace ¿cuántos? 30 años. Hace muchos años. Así es. Hace muchos años. Y hace 30, yo creo que demasiado Silvio. Mira, ¿dónde he estado? ¿Dónde he estado, Tony? ¿Dónde he estado? He estado en la academia desde el 2013, 7 años, después de terminar el periodo electoral del 12, me retiré de la política partidista, militante, y volví al espacio original de mi vida profesional, la academia. Y ahí he estado 7 años en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, creando una escuela de agua para la República Dominicana. ¿Una escuela de agua? Gracias. Una escuela de agua, de educación sobre el agua. Gracias a la iniciativa en su momento de Monseñor Agrippino Núñez Collado y la licenciada Inmaculada Adames, y luego con el apoyo extraordinario y personal del rector Monseñor de la Cruz Valdera, y la licenciada Raquel Peña en su momento. De manera que he estado construyendo una escuela de agua que ya está construida y en ejercicio para beneficio de todo el país, y próximamente para beneficio incluyendo de Haití y algunos países del Caribe. En un proyecto que hay en un proyecto que hay en la universidad, juntamente con la Universidad Quisqueya de Haití, y con la Universidad Unesco IHE de Holanda. De manera que he estado en la academia, en la educación, en la investigación, en los temas que han sido mi pasión durante 42 años, Tony, 1978 a la fecha, que es el agua. Y en eso estoy, y como profesor estoy en este programa. No como político, no como funcionario que no soy, ni como otra cosa que no sea un profesor. Silvio, vamos a comenzar por ahí, porque hay quienes dicen que tú estarías interesado en ser el director general de Coraza. Corazán, ¿tienen algún interés? Si el presidente le designa ahí, tú ahí. Yo ayer pasé el día entero contestando llamadas de todo el país, porque me han nominado para cuatro posiciones. Director del INDI, director de Corazán, director de INAPA, ministro de Educación Superior, ministro del Medio Ambiente. Muchas posiciones han puesto en el aire a mi favor. Y qué alegría, qué alegría, porque eso indica que tengo muchas personas que me quieren y que me aprecian y que quisieran que yo estuviera en el gobierno. Pero eso no es posible, Jaime. Ni en Corazán, ni en Corazán, ni en ninguna entidad de primer orden que requiera un decreto presidencial, porque no quiero, voy a apoyar el gobierno, y de hecho este es mi primer programa que hago de apoyo al gobierno del cambio presidido por Luis y Raquel, dos amigos míos, Raquel más, por supuesto, quienes tienen la responsabilidad a partir de ayer de crear un nuevo estado, un nuevo estilo de gobierno en la República Dominicana, con nuevos resultados y con nuevas carteras de trabajo. Y yo estaré, y con esto anuncio al país, que estaré contribuyendo con el gobierno dominicano, particularmente con el presidente y la vicepresidenta, y todos los funcionarios de agua, tratando de ayudarlos a que cometan los menos errores posibles en el ejercicio de sus funciones, o a que corrijan los errores que cometan por, ya sea por inexperiencia, por falta de orientación o por malos cálculos. En consecuencia, seré un auditor técnico del desempeño del sector agua en la República Dominicana, comenzando por Corazán, Jaime, comenzando por Corazán. Ingeniero Silvio Corazón, hay una relación entre el cambio climático e inestabilidad de las fuentes, de los sistemas de agua. ¿Usted podría explicarnos técnicamente cómo se expresa eso para la República Dominicana? Antes de entrar a esa pregunta técnica, Tony, terminaba diciendo, comenzando con Corazán y no dije por qué. ¿Por qué quiero comenzar por Corazán? ¿Por qué es la entidad de la República Dominicana de Agua, con mejores posibilidades de crear una entidad modelo para que sea imitada por las demás corporaciones de agua del país? Es la que está estructurada para eso, desde el 1977, es decir, casi 50 años. Está estructurada y no solamente por eso, porque Santiago y los santiagueros la necesitamos. Santiago es una ciudad metropolitana ya, que no tiene un servicio adecuado de agua potable. ¿Por qué? Porque han pasado tantos años sin haber ejecutado un plan de expansión de alto alcance, de largo plazo y de alto impacto en Santiago. No hay un plan en Santiago para poder resolver la demanda creciente y cada vez más demandante de agua en Santiago. Es decir, tenemos una metrópoli con un acueducto construido para una población o una cantidad de 100.000 acometidas o menos, y hoy tenemos 200 o 300 o cuantas hay. Con una capacidad instalada de una planta de tratamiento de la Noriega, que se ha querido ampliar con dos acueductos complementarios, el acueducto de Cienfuegos y el acueducto de la otra banda, y obviamente no obedeciendo a un plan maestro de expansión del acueducto para cubrir a Santiago con un propósito soberano, que es tener agua 24-7 en todos los hogares de la ciudad de Santiago, que es posible en Santiago más que en cualquier otra ciudad del país. Y en eso voy a trabajar. Entonces, en tu pregunta, en tu pregunta. Antes de pasar a la pregunta de Tony, que te sale de este tema, ¿desde qué posición va Silvio Carrasco a trabajar en procura de ese sueño o de ese proyecto? Desde la posición que tengo dirigiendo la Escuela de Agua de la Universidad. Desde esa posición. Como representante, no de la universidad, no Silvio Carrasco en intuito persona, como decía mi amigo Emanuel Esquea. ¿Asistiendo a quién? También a las personas que así lo requieran y así me demanden de manera gratuita, sin decreto y sin pago, de manera libre, completamente libre. ¿Por qué libre, Tony? ¿Y por qué libre, Jaime? Porque cualquier decreto, cualquier pago del gobierno son vinculantes. Te obligan a tener que callarte ante errores del gobierno. En propuestas de agua del gobierno, por ejemplo. Y pongo tres ejemplos nada más. En una oportunidad, el presidente Luis Abinader, como candidato, anunció que iba a construir la presa de Alto Yuna para llevar agua a Santo Domingo. Y yo lo llamé. Inmediatamente me contestó, le agradezco, eso hace seis meses quizás, y le dije, Luis, no puede plantear eso, porque es una herejía hidráulica. Es un contrasentido hidráulico. ¿Por qué? Porque está llevando agua desde la cuenca del río Yuna a la cuenca del río Jaina, sin ninguna necesidad técnica. Simplemente porque es posible gravitacionalmente. No es posible hacerlo. Al igual, Eligio Hacker en un programa de televisión anuncia que va a construir la presa de Joca para llevar agua a San Juan de la Maguana. Y llamé a Eligio Hacker. Eso es un error. Tú no puedes llevar agua del río Jaca a San Juan de la Maguana porque el río Jaca no tiene agua. Teniendo el río Artibonito a 10 kilómetros en su margen derecha, que puede llevar agua, toda el agua que quiera, a San Juan de la Maguana y resolver parte del agua de Haití. Y me dice, lo arreglaremos en el gobierno. Perfecto. Y aquí en Santiago hubo una firma del presidente, el candidato presidencial Luis Abinadere, el candidato a senador, hoy presidente del Senado Eduardo Estrella, y el candidato a síndico, Luis Rodríguez, en un pacto público comprometiendo al gobierno a construir la presa de Amina para traer agua a Santiago. Y ahí, entonces, llamé a Raquel Peña, que ya era candidata vicepresidencial, y dije, Raquel, eso es una energía hidráulica. Es un contrasentido. Santiago no necesita la presa de Amina para suplir su demanda de agua porque le sobra el agua que está almacenada en la presa de Tavera, en el complejo Tavera, abajo, López. En consecuencia, ¿por qué anunciar una presa que tiene otro destino para resolver un problema que está resuelto? ¿Por qué anunciar un proyecto de esa manera? La respuesta, lo arreglamos en el gobierno. Bueno, llegó el gobierno. Entonces, vamos a arreglar esos tres problemas de entrada. Vamos a reubicar esos proyectos para que Alto Yuna resuelva el problema de que tiene que resolver en Moca, en Contuí, en San Francisco, en Salcedo, en Tenar, en Villarriba, que debe resolverlo, y desconectar el acueducto de Moca de Santiago, y vamos a resolver el problema de Joca, para que la presa de Dos Bocas en el Río Artibonita resuelva el problema de Peligre, de Cabo Haitiano, de Puerto Príncipe, de San Marco, de Gonán y Fenaití, y el Valle de San Juan, el valle más lindo de la República Dominicana, Jaime, el valle más precioso para la agricultura, de alto valor, sin agua. Y ahí han hecho proyectos, vendieron sueños de proyectos al presidente Medina, que no resuelven nada. Y, obviamente, no podemos venderle un sueño al presidente Abinader, hay que venderle cuál es el proyecto, qué hay que hacer para resolver, así como el proyecto de Amina, que no será para Santiago, sino para resolver el problema de las inundaciones del bajo yaque del norte. Contestado, haciendo esa introducción, excusame, Tony, paso a tu pregunta. Vamos a la pausa primero y seguimos en breve, en el cafecito con Silvio Carrasco, no se muevan. ¡Gracias!